Las comunidades indígenas, como sabemos, le agradecen siempre a la Madre Tierra, pero el primero de agosto es un día especial porque es cuando se celebra el Día de la Pachamama. Pacha significa tierra, universo, mundo, tiempo, lugar, y mama es madre. El Día de la Pachamama es un momento de diálogo con la naturaleza y de agradecimiento por las cosechas, el buen tiempo, los animales y la abundancia. En la Argentina se celebra en todo el norte del país, pero es una celebración que se extiende a comunidades de toda Sudamérica, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador. La gran fiesta del primero de agosto se conoce como Día de la Corpachada. Se trata de una ceremonia tradicional en la que se cava un pozo y se le dan a la tierra alimentos, bebidas y tabaco como regalos para agradecerle todo lo que ella ha dado en el transcurso del tiempo. Los rituales del Día de la Pachamama fueron variando, tomando distintas formas y enriqueciéndose con los legados culturales, históricos y sociales. Hoy puede ser un momento público, pero también un momento más íntimo, reservado al ámbito familiar o con amigos. Incluso si vivís en una ciudad podés agradecerle a la madre tierra en su día, en tu jardín, en una vasija o en una maceta llena de tierra. Haz un pozo con las manos y adentro colocás frutas, comidas criollas o semillas. También podés colocar bebidas como jugos naturales, miel o vino y terminá cubriendo el pozo con tierra o flores. Y agradece a la Pachamama por todo lo que nos da.